En medio de la incertidumbre sobre los apoyos con los que contará el gobierno para la reforma laboral y si condicionará el resto de la legislatura, Sánchez ha querido zanjar la polémica. La estabilidad política está garantizada. Lo he dicho en muchas ocasiones, el gobierno de España tiene como propósito, como objetivo, como determinación culminar su legislatura. Desde Dubái ha asegurado que le gustaría sumar todos los votos posibles para la convalidación de la reforma. ¿Cómo voy a descartar un voto? Ninguno. Al contrario, estoy diciendo todos los votos posibles, porque nos representa a todos. Preguntado por si visitaría al rey emérito durante su visita al país árabe, Sánchez se reafirma en el propósito de su viaje. Mi agenda es pública, la conocen ustedes y no tengo otro cometido que los dos que les he dicho. Uno, reivindicar la presencia de España y su aportación y contribución a esta expo. Y en segundo lugar, una agenda económica que creo que es positiva para todo el relanzamiento económico que estamos viviendo en nuestro país. Con el foco puesto en la economía, en esta expo Sánchez busca atraer inversión a España y fortalecer los vínculos económicos y empresariales con el país árabe.